Crece la preocupación entre la ciudadanía por los hundimientos que se han registrado estos últimos meses en diferentes zonas de la ciudad. Nos acompaña para hablar del tema el jefe de comunicación de Zaguapaca, el señor Luis Emilio Vargas. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Muchas gracias, aquí estamos. ¿Cuál es la explicación de lo ocurrido ayer en el cuarto anillo y avenida Paraguá? Bueno, antes que nada quiero informarles que ayer muy temprano, después del incidente ocurrido en el cuarto anillo y avenida Paraguá, nos constituimos en la clínica Figueroa con el objeto de ofrecer nuestro total respaldo, apoyo en la mejora de la salud de las hermanas Vázquez. Y recibimos el informe médico y nos han manifestado que se encuentran en estado de evolución, en un estado estable. Tienen algunos problemas, sobre todo la conductora, a quienes hemos conversado personalmente y les hemos ofrecido nuestro apoyo. Tenía una fractura del tabique nasal y, por supuesto, traumas. ¿Zaguapac se va a hacer cargo de los gastos médicos? Sí, Zaguapac debe hacerse cargo de los gastos, ¿no? ¿Por qué? ¿Es completa responsabilidad de Zaguapac lo ocurrido? No, porque se trata de elementos de alcantarillado sanitario que pertenecen a la cooperativa. Entonces, es necesario, sí, reconocer esta situación y así lo hemos entendido. La parte ejecutiva de la cooperativa también ha manifestado su total respaldo a estas dos personas y esperamos una mejora lo antes posible. ¿Qué fue lo que falló? En realidad, el tema de los hundimientos es un tema ya reiterativo que se está repitiendo fundamentalmente cuando estamos en la época de lluvia. En estas épocas de lluvia, recordemos que el año pasado hemos tenido situaciones similares. El tema de la caja petrolera, el hundimiento del cuarto anillo en la zona sur. Y este año, por supuesto, también hemos tenido algunos problemas que los hemos podido enfrentar oportunamente. Merced a un trabajo que se desarrolló el año pasado contratando una empresa especializada que nos ha hecho la revisión de nuestras 2.000 kilómetros de redes que tenemos de alcantarillado. ¿Y hay puntos críticos como se está titulando hoy en los periódicos? En realidad, en realidad, es una interpretación equivocada respecto de esta situación. Nosotros lo que hacemos son observaciones puntuales en determinados lugares de nuestros sistemas de alcantarillado con el objeto de tomar acciones correctivas y preventivas en lo que corresponde el sistema de alcantarillado. Y esta situación deviene precisamente por varios factores, los hundimientos. En primer lugar, están el tema de las conexiones cruzadas. Estas conexiones cruzadas que son esas conexiones que están realizadas deficientemente del alcantarillado pluvial al alcantarillado sanitario. ¿Quién hace esas conexiones? Esas conexiones normalmente las hacen quienes ejecutan las construcciones, los albañiles, los arquitectos, en fin, los constructores. ¿Con algún tipo de control, supervisión? Entonces, ese es el tema puntual, donde debería existir el control necesario por parte de las instituciones llamadas por ley para que estas normativas se cumplan. ¿Quiénes son esas instituciones? Entiendo que deben haber normas municipales, seguramente que deben cumplirse estrictamente para que no se produzcan este tipo de conexiones de la lluvia al alcantarillado pluvial. Porque nuestros sistemas de alcantarillado pluvial no están diseñados para trabajar a presión. Entonces, se producen resquebrajamientos, filtraciones de agua y eso va ablandando las bases del cimiento y se producen estos hundimientos. El otro factor pasa porque, revisado ese tramo que nosotros tenemos en el cuarto anillo, hemos observado que hay un deterioro acelerado de nuestros sistemas, de nuestros tubos de hormigón armado. Producto de los gases que emanan precisamente de las alcantarillas. Esa es la segunda situación. Y la tercera está precisamente relacionada con la época de lluvia. La infiltración que se produce en las calles va socavando los cimientos y se producen estos hundimientos. Porque aproximadamente han calculado que es de cuatro metros de profundidad este boquete. ¿Desde cuándo se ha ido carcomiendo? ¿Qué señales ha habido? Es un tema difícil de poderlo predecir. Sin embargo, si nosotros estamos con ese plan, con ese resultado del estudio que tuvimos el año pasado, para nosotros es más factible poder trabajar sobre esas zonas que están afectadas. Entonces, y la profundidad del alcantarillado está en función a la ciudad, que es una ciudad plana. El alcantarillado va por gravedad buscando engancharse a estaciones elevatorias para llevarla hasta nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales. Ahora, ¿las cañerías son de tubo? Sí, son de hormigón armado. Son ahora, pero las que veíamos en las imágenes o en los boquetes que se han formado no son de hormigón armado. Lo que pasa es que no hay que confundir dos aspectos. Tenemos nosotros dos sistemas. Uno es el alcantarillado sanitario y el segundo es el agua potable. Nuestros ductos, algunos ductos pequeños, de diámetro pequeño, esos conducen agua. Los que tienen 1200, 1500 milímetros de diámetro, un metro y medio, son los que llevan el alcantarillado sanitario. Esos se llaman emisarios principales y también se llaman interceptores. Bien, hablemos nuevamente de esta declaración en que es título en varios periódicos 10 puntos críticos. Usted me decía que no lo hizo Zahuapac, o sea que no lo ha dicho Zahuapac, lo ha dicho la alcaldía. No han sido voceros. ¿Pero existen realmente? En realidad lo que existe son puntos críticos de observación que nosotros tenemos, ¿no? Esa no es una información emitida por vocero alguno de Zahuapac. Esos son puntos críticos de observación que nosotros estamos implementando, que nosotros estamos aplicando, merced al estudio que se hizo el año pasado. El representante de la alcaldía, Freddy Arauco, dijo que Zahuapac le había pasado ese dato. Bueno, seguramente, yo no sé de dónde habrá recibido la información, pero lo que yo quiero manifestarle es que el trabajo que se desarrolla con la alcaldía es coordinado. Ellos permanentemente están utilizando también sus medios para cooperar con Zahuapac. Más allá de quién lo identificó, ¿se sabe dónde está y qué acciones se van a tomar? Sí, nosotros estamos trabajando en base a un plan que se ha diseñado en la gerencia de operaciones y mantenimiento. Estamos, por ejemplo, hemos concluido trabajos importantes en el cuarto anillo Canal Cotoca. Hemos concluido un trabajo que lo vamos a concluir, que lo vamos a definir ya en esta semana, tercer anillo y centenario. Estamos también trabajando actualmente en la calle México, cerca de la universidad. Y esos son los puntos principales que nosotros estamos acometiendo en este momento. Luego se hará un trabajo de prevención, ya no el trabajo correctivo. Entonces, en función a esto, es que nosotros hemos contratado tecnología de punta para hacer revestimiento de nuestras cámaras con geopolímeros, que permiten aumentar la dureza de nuestros ductos y al mismo tiempo incrementar la vida útil hasta más allá de 25, 30 años. ¿Cumple Sahuapac con las normas, con las características que debe tener este tipo de conexiones? Yo quiero explicarles que existen controles, existe la norma boliviana. Nosotros tenemos normas bolivianas a las que nos acogemos para que las empresas encargadas o adjudicadas de ejecutar los trabajos de Sahuapac se enmarquen en estas normas. Tenemos los fiscales de obras, etcétera, y hacemos el seguimiento permanente a estos trabajos. Bien, nos mantendremos atentos entonces a los trabajos que se realicen de aquí en adelante para evitar situaciones como esta. Muchísimas gracias por la entrevista. Continuamos con más.